Nuevo segmento de nuestro programa de hoy, continuamos hablando de ganadería desde el marco del remate anual de la cabaña Los Socavones. Seguimos transitando lo que dejó la fiesta del Brasford en el noroeste cordobés. Dante, pasando por el remate de Los Socavones, bueno, infaltable, te llevaste el toro de la venta que plantearon hoy. Sí, Fer, compramos un lindo ejemplar de acá de Los Socavones, como siempre venimos de visita, pero terminamos llevándonos un toro o alguna vaquillona. Bueno, somos amigos con Miguel de hace muchos años, así que siempre cuando nos hace la invitación estamos dispuestos a venir a acompañarlo y siempre adquirimos algún producto de Los Socavones. Como charlábamos recién, cuando lleguen a tu casa los primeros que te van a preguntar, ¿ahora con qué te viniste? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué tipo de toro te estás llevando a tu casa? Me llevo un toro hijo de una vaca pilaga con churicha, un toro que nos hace falta por las antiojeras, buena colorimetría y buena compostura física, muy parejo. Así que nos hacía falta un toro de esos para el repaso, un lindo toro, así que creo que dentro de lo normal. En función de los animales que hacen acá en Los Socavones, bueno, es un poco lo que tratás de transmitir a las líneas de tu cabaña, un animal moderado, atlético, zonas duras, en donde trabajan, que es un poco la característica de la región a donde se va el toro, ahora tu animal en este caso. Sí, donde nosotros tenemos la cabaña que es en San José de la Hormida sobre Ruta 9, que estamos en la parte más serrana, digamos. Cuando venís de Córdoba a la derecha tenés parte llana y nosotros estamos a la izquierda, donde tenemos un poco llano pero tenemos bastante serranía, tenemos el tema de los yuyos, romerillos, duranillos, donde no es fácil tener cabaña pero siempre, como te digo, siempre adquirimos algún producto que se adapta mucho al campo que nosotros tenemos y siempre tratando de ir un escaloncito más arriba, ¿no? Bueno, amigos, felicitaciones, un gusto haberte encontrado como siempre, estamos en la previa de la venta de las hembras, así que vamos para la pista y vemos cómo sigue estando. Bueno, Fer, yo te agradezco porque siempre tenés una consideración con nuestra cabaña y mostramos lo que hacemos y te contamos, creo que próximamente los vamos a ver en Jesús María y bueno, te agradezco como siempre tu atención. Analicemos ahora específicamente con José Ozan el tipo de animal que se está haciendo en la cabaña a los socavones, ¿cómo se piensa el bráfor cordobés para ir a trabajar luego a diferentes regiones de la Argentina? Como cabaña buscamos que el bráfor sea bien carnicero de atrás, bien expresión de macho, una colorimetría perfecta, su manto tiene que tener, el manto bien del bráfor, que es todo el pigmento colorado, las anteojeras son muy importantes porque sabemos que van a trabajar en campos del norte, en campos complicados del NEA, van a estar ahí, van a trabajar desde el NOA, entonces necesitamos que las anteojeras se expresen, necesitamos que el toro sea de abajo, de una línea inferior prolijita, desde los prepucios tiene que ser bien prolijito para no tener la pérdida que tenemos la mayoría de los campos argentinos que el toro pues prepucios. El animal moderado que nosotros tenemos como base es un animal que pueda desplazar si no tenga problemas en desplazamiento, necesitamos animales que sean desde sus barrones bien prolijitos para que sea atlético y pueda recorrer las grandes distancias, sabemos que la ganadería argentina se caracteriza por tener grandes extensiones, las aguadas son grandes, las aguadas son largas, los campos son duros, complicados, entonces el toro que nosotros producimos tiene que ser atlético, que pueda ir y volver y cumple su función reproductiva. Trabajamos sobre una línea toda pastoral, trabajamos sobre una suplementación estratégica de invierno, tanto de ternero, cuando son junior, los inviernos somos estratégicos porque nosotros tenemos muy pocas precipitaciones, por lo tanto es totalmente pastoral y nuestros clientes nos remarcan y les gusta venir a buscar un toro que sea bien pastoral para llevarlo desde Chaco, tenemos clientes de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, que son clientes que todos los años cumplen y vienen y nos felicitan porque lo que estamos produciendo a ellos les sigue sirviendo y ahora con la gran demanda de vaquillonas que siguen esa línea, están buscando una vaquillona que sea bien atlética, que se adapte sobre todo a todos los campos argentinos donde estamos llegando. Recordemos que tenemos desde Chaco de Salta también y tenemos la gente de Entre Ríos que está viniendo a buscar toros atléticos y que conozcan lo que es salir a caminar los campos. Analicemos ahora los números del remate, lo que dejaron las ventas en esta nueva edición de La Cabaña de los Socavones. Bueno, primero y principal hay que agarrar que las condiciones fueron muy buenas porque fueron 90 días libres, 90 días con interés, las tarjetas de crédito con Agronación funcionaron muy bien y también hubo un plazo que es a un año pero con el precio índice novillo de Liniers. Hemos vendido un toro cabeza en 270 mil pesos, hemos vendido una vaquillona en 270 mil pesos, hemos vendido dos toros cabeza o tres o cuatro en 170, 180 mil pesos y eso es porque hay calidad, el comprador compra la calidad. Muy buena la demanda, muy buenas las condiciones también planteadas, lo charlábamos recién. Habla muy bien también de las expectativas del productor de la ganadería más allá de la coyuntura del país. Simplemente les digo que hoy la gente sigue apostando a la ganadería, entonces por lo tanto hay que ayudarlo e incentivarlo también al productor ganadero para que siga comprando calidad y siga haciendo calidad porque los mercados del mundo quieren calidad de Argentina y bueno, eso es lo principal. Ricardo, muchas gracias, un gustazo haberte encontrado, nos conocemos hace muchos años así que siempre es un placer cruzarnos en estos eventos. Fernando, te agradezco muchísimo que hayas venido, gracias por tus halagos pero realmente me voy muy conforme, muy contento y muy halagado por el remate. Final de nuestro programa de hoy, nos estamos despidiendo, dejamos atrás el trabajo de la cabaña Los Socavones, nos despedimos como les decía y les proponemos que dentro de una semana nos volvamos a encontrar entonces desde el Centro Nacional para seguir analizando la actividad agropecuaria de la República Argentina. Muchas gracias, hasta nuestra próxima edición. Gracias.